Es un Tate, es un Tate, es un Tate, Bariga llena, pasa hongre Nota no oscura y me sustare Me llega a la mamasare Abur base, bong, mime, maquiz basi monu Ma quere, coto angel, ta despues, pa mi recatzo Es un Tate, 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 u otro Tate, Tan oscura y me sumane Bariga llena, pasa hongre Nota no oscura y me sustare Mi llega y na mamasore Mas que quina así na bull stop Struggle and a real un patafone Si no woman no cry, mama no worry Mama no worry ¿Quién me quedan los días para mi vida? Baby mama riba beef, macabre loro a mi kids Y a mi tata sigue, na mi forza para mi live Yo en los ating copo, abuso por salir je Abuso a mi drena, abuso a mi cué Abuso a mi sale, abuso a mi ché Abuso a mi haré, abuso a mi flé Pusapomita, baby, toca para mi tres Coração preto, mulexinha com bacaricié Entra batipa, me convoque, para a mi batipé Mama suar, no tabo falta, a mi sale para mi cué Dat indi a gux, dat indi a cum mi haripense